Un chico es picado por una araña media rara y usa sus poderes para dedicarse a la lucha libre, ganar dinero vendiendo fotos y salir con la novia de su mejor amigo. Pero toda esta relación se complica cuando aparece el duende verde. Por eso, y en el resumidor, el hombre araña. Esta es la historia del famosísimo Peter Parker. Un chico que no es muy popular en la escuela, se la pasa espiando y siguiendo a su vecina Mary Jane desde hace 10 años y sus compañeros le hacen bullying. Pero no solo son sus compañeros, hasta el chofer del autobús escolar le hace bullying. Pero no todo es bullying en la vida de Peter, porque también tiene a su mejor amigo Harry, que en el futuro le va a robar a la chica que le gusta, pero no importa, porque por ahora son mejores amigos. Un día van de excursión a un laboratorio, donde Peter está contentísimo porque tienen un super telescopio y un montón de arañas para sacarle fotos. Pero hay algo que le gusta más que sacarle fotos a los telescopios y las arañas, sacarle fotos a su vecina. Así que Harry le dice, Peter, hace 10 años que te gusta esta chica, dejate de joder, anda y hablale. Pero Peter le dice, no, yo no me animo, anda a hablarle vos y contale de mí. Y Harry le dice, no, estás loco, yo no quiero. Pero Peter le dice, por favor, sos mi mejor amigo, Harry. Entonces Harry va y habla con ella. Igual la charla no dura mucho porque ahora nos muestra unas 15 super arañas genéticamente modificadas. Hay 14. Perdón, falta una. Bueno, en realidad hay 14 porque una se escapó. Y justo cuando Peter finalmente pueda hablar y sacarle fotos a la chica que le gusta, lo pica. Mientras ocurre todo esto, conocemos también al padre de Harry, Norman Osbo. Un tipo con mucha plata, con una empresa gigante, que vende tecnologías al ejército y que está desarrollando un gas que te da super fuerza. Pero estos tipos del ejército lo apuran para que lo desarrolle antes de tiempo y si no lo hace van a hacer que su empresa quiebre. Así que Norman decide probar por primera vez el gas en humanos y se ofrece como voluntario. Este tipo con cara de preocupado le dice que no lo haga y que no es seguro, pero Norman no le hace caso y comienzan la prueba. Pero la prueba sale mal y Norman muere. Nah, mentira, no mueren. Al final reviv. ¿Con qué reformula? Mientras tanto, después de la picadura, Peter vuelve a su casa donde vive con su tío Ben y la tía May. Pero entra como si volviese medio borracho y se va derecho a la habitación, donde se acuesta a dormir como se acuestan a dormir ustedes, después de una fiesta un sábado a las 5 de la mañana. Pero al día siguiente se levanta mejor que nunca. Está mucho más musculoso y ya no necesita anteojos para espiar a la vecina por la ventana y para seguir la camino al colegio sin que ella se dé cuenta. Pero no solo mejoraron sus habilidades para espiar a su vecina. Ahora también se le pegan cosas a la mano. Tiene mejores reflejos. Vaya, pero que reflejos. Pero lo más importante es que puede tirarte la araña. Así que ahora Flash va a buscarlo y tenemos la primera pelea de Peter. Después de eso empieza a darse cuenta que tiene los poderes de una araña. Puede caminar por las paredes, saltar entre edificios, pero lo más importante es que puede tirarte la araña. Arriba, arriba y muy lejos. Al día siguiente Peter piensa, ahora que tengo superpoderes voy a hacer lo que haría cualquier superhéroe. Ganar plata y comprarme un auto. Así que se anota en un torneo de lucha libre y comienza a diseñar un par de disfraces. Y lo más importante, se pone a practicar sus poderes. Más tarde el tío lo lleva en su auto y antes de bajarse le dice la icónica frase. Pero eso no importa, porque Peter está concentrado en otra cosa. En sobrevivir 3 minutos en una pelea con el rompehuesos para ganar los 3000 dólares. Y te estarás preguntando ¿Quién es el rompehuesos? Así que ahora Peter comienza su carrera como peleador profesional. Finalmente gana, pero cuando va a recibir el premio solo le dan 100 dólares. Después de eso aparece un ladrón y se lleva todo el dinero del tipo este. Y Peter como buen héroe lo deja escapar. Pero no todas son malas noticias para Peter. Bueno, en realidad sí. Porque cuando sale de ahí, encuentra a su tío muerto. Así que ahora Peter va a buscar al ladrón para vengar la muerte de su tío. Lo alcanza, pelean y se da cuenta que el asesino es el ladrón que él dejó escapar. Pero el ladrón se tropieza y muere. Un par de días más tarde, luego de la graduación, Peter se hace un traje como la gente y empieza a salvar el mundo. Pero también necesita ganar plata, así que decía empezar a trabajar como fotógrafo oficial del Hombre Araña. Y ahí es cuando conocemos al mejor personaje de la película. Siéntate. Dámela. Basura. Basura. Mega basura. Peter le vende unas fotos y se va feliz y contento. Pero el que no está feliz y contento es Norman. Ahora los ejecutivos quieren vender su compañía y encima quieren que renuncie. ¿No saben cuánto he sacrificado? Mmm, qué mal veo el futuro de todos estos tipos. Resulta que Norman no va a dejar que todo esto pase, así que un día en un festival aparece con su traje y su planeador. Y mientras Stan Lee escapa los mata a todos. Pero cuando está a punto de matar a Mary Jane, aparece nuestro héroe para salvar el día. Al final Norman escapa, pero no por mucho tiempo. Porque ahora está más loco que nunca. Habla con su reflejo y hasta tiene una risa que da bastante miedo. Pero lo más importante es que ya tiene su nombre de villano. El Duende Verde, ¿te agrada? Señor Jane. ¡Yo lo inventé! Habla y patenta al Duende Verde para que me paguen cada vez que alguien lo mencione. Resulta que ahora el Duende Verde necesita saber quién es el Hombre Araña, así que va al diario y le pide a Jameson que le dé información. ¿Quién es el fotógrafo que le toma las fotografías al Hombre Araña? No sé quién sea, me llegan por correo. Allá aparece el Hombre Araña, pero Norman lo duerme con un gas y se lo lleva. Pero no, no lo mata. Le propone armar un equipo para ser villano juntos y después se va dándole tiempo para que lo piense. Mientras tanto, Peter en su tiempo libre sigue haciendo lo que más le gusta hacer. Seguir a Mary Jane por más que sea la novia de su amigo. Ah, sí, porque no te conté. En la graduación Mary Jane dejó la estúpida con el que salía y ahora está saliendo con Harry. Pero bueno, sigamos. Después en realidad Peter no es tan malo porque no solo se habla con la novia de su mejor amigo, sino que también la salva de unos hombres que intentan robarle. Aunque después para completarla la termina besando, así que supongo que la amistad ya está destruida. Capiche. Pero no todo es diversión en la vida de Peter Parker. Porque también salva a bebés de edificios prendidos a fuego a punto de derrumbarse y a una mujer que quedó atrapada. Pero lo que parece ser una mujer... Ahí Peter le dice que no va a aceptar la propuesta, cosa que era de esperar y hay nuevamente otra pelea. Más tarde se juntan todos a cenar con la tía May, pero no están todos, porque falta Peter. Ahí escucha unos ruidos y suben para ver si es él, pero Peter no aparece. Y ahí entonces Norman dice... Mmm, qué sospechoso. ¿No será Peter el hombre araña? Pero al final todos bajan y Peter llega justo a tiempo para tener una hermosa cena con familia y amigos. Aunque hermosa cena a las pelotas, porque Norman se da cuenta que Peter tiene el brazo cortado en el mismo lugar donde iría el hombre araña. Así que ahí dice... Mmm, sospechoso. ¿No será Peter el hombre araña? Se levanta y se va. Pero no sin antes decir que Mary Jane estaba con Harry solo por el dinero, haciendo que ella también se levante y se vaya. Y encima para terminar el día, el duende verde ataca a la tía May. Pero por suerte está bien. Esos horribles ojos, Abraham. Bueno, físicamente bien. En el hospital, Harry ve a sus amigos agarrados de las manos y cree que Mary Jane está enamorada de Peter Parker. Así que vuelve a su casa todo triste y le cuenta todo a su padre. Así que ahora Norman secuestra a Mary Jane y lo hace elegir entre salvar a su chica o a un grupo de niños. Pero al final la idea no resulta y Spider-Man salva a todos con la ayuda de un grupo de personas tirando piedras. Eh, sí, detuviera al supervillano tirando piedras. Pero no hay tiempo para festejar porque ahora el duende verde finalmente quiere matar al hombre araña. Después de eso finalmente lo va a matar, pero Peter Parker se defiende y cuando está por derrotarlo Norman le dice que pare. Que es el padre de Harry, que todo lo que hizo no fue él, sino que fue el duende verde. Pero Peter dice... Mmm, sospechoso. Este tipo está completamente loco, habla con los espejos y cree que tiene un duende verde adentro que le dice cosa. Yo no le creo nada. Y justo ahí, el duende verde lo ataca. Al final Norman muere. No sin antes decirle que no le cuente nada de esto a Harry. Y no entiendo bien por qué, pero Peter le lleva el cadáver a Harry hasta la casa. Y por eso ahora él odia al hombre araña y jura vengarse. Y eso que todavía no sabe que también besó a su novia. ¿Podrá Harry vengarse del hombre araña? ¿Sabrá que está saliendo con su novia? ¿Se enterará que es Peter Parker? Lo sabremos en la próxima película. Bah, en realidad ya lo sabemos porque la película tiene como 20 años. Eso fue el hombre araña. Comenta en la serie o película que le gustaría que resuma para los próximos videos. Ve a trabajar. Te quiero. Voy. Voy.